si esta información les es útil les ruego se suscriban en este vídeo les voy a enseñar cómo se limpian los pabilos me han preguntado bastante cómo hago qué hago etcétera entonces voy a hacer la demostración para que así ustedes pues lo hagan este pabilo es de madera crackle in weak punto 03 me gusta utilizar el corta uñas la parte oscura la parte negra la voy a limpiar sin cortar tampoco demasiado porque si le cortamos muchísimo entonces el pabilo después no nos va a prender se va a ahogar etcétera entonces tenemos que ser cuidadosas y cortarle solamente la parte oscurita de el pabilo así el pabilo va a quemar bien depositando la ceniza en otro recipiente este es el seguimiento del vídeo de la semana pasada donde demostré cómo pruebo estos pabilos y encenderlo otra vez al encenderlo ya va a estar la llama perfectamente bien bueno ese es uno el otro algo si me gusta cortarlo con los dedos lo que de lo que es más débil sale inmediatamente no necesito usar corta uñas ni cosa por el estilo y este igual este si tengo que usar el corta uñas de madera uso el corta uñas porque así creo una cortada más precisa en los pabilos de madera este si realmente le he quitado toda la parte oscura del pabilo le voy a quitar absolutamente todo lo que está quemado si bien lo negro quedó nuevo otra vez este pabilo que es el de tubo este si tengo que cortarlo con mucho cuidado entonces tengo que cortarle nomás lo que de el pabilo lo blandito del pabilo y nada más ahí ya con eso ya queda perfecto lo corto demasiado el pabilo no va a prender y corro el riesgo de que después el pabilo se ahogue y no encienda entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso y así igual explicárselo a las clientas no vamos a suponer que todos saben como es que tienen que limpiar el pabilo como lo tienen que como tienen que usar la vela cuánto tiempo debe estar encendida etcétera etcétera entonces tenemos que nosotros educar a los clientes para que así ellos sepan como funciona la vela y que deben hacer para poder darle todas las horas que de una vela por ejemplo este da esta da 85 horas de vida anterior el vídeo anterior de este que va a ser publicado en los leyes los he hablado de cómo es que pruebo los pabilos las horas que los tengo que dejar etcétera etcétera entonces me parece importante hacer el seguimiento con este para que si ustedes vieran cómo es que se hace espero que les haya gustado este vídeo nos hablamos en el próximo les ruego se suscriban